Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por segunda línea Bellatrix a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Flanders Gare. Tercero mejorando por el medio Granuja. En el cuarto lugar Fimmel. A continuación Garoto de Mumbai. Purple Rain. Último Karamsaing. Así recorren los primeros 300 metros con Bellatrix en punta. Un pescuezo de ventaja. Segundo Granuja. Tercero a cabeza Fimmel. En el cuarto lugar Flanders Gare. Quinto abierto Purple Rain. Van llegando a la altura de los 400 metros con Bellatrix en la punta. Medio cuerpo de ventaja. Segundo Granuja. Tercero Fimmel. Cuarto abierto Purple Rain. Quinto acercándose Flanders Gare. En los últimos 250 metros Bellatrix en punta. Bellatrix medio cuerpo de ventaja. Se acerca Flanders Gare. Se acerca Purple Rain. Y abierto Karamsaing. En los últimos 120 metros. Ha dominado por el centro Flanders Gare. Medio cuerpo de ventaja. Se acerca por fuera Purple Rain. En los últimos 20 Flanders Gare por el medio. Una cabeza y llegaron. El segundo lugar para Purple Rain. Tercero puesto discutido. Entre Bellatrix con Karamsaing. Luego Fimmel con Granuja. Último Garoto de Mumbai. Gana la primera del programa. El número 6 Flanders Gare. Con la monta de Raúl Carmen. Con la monta de Raúl Carmen.